Hola niños que están en su casa y niñas, fíjense que la canción que vamos a cantar hoy, que vamos a interpretar, es una de esas canciones que dan la vuelta al mundo y que a uno le llegan y uno ayuda a ser una de las partes del mundo que hace que la canción dé la vuelta al mundo. Las canciones pasan, como dice ese poema de Miguel Hernando, de beso que vas rodando de boca en boca, porque es verdad, alguien habrá dado un primer beso, que dio otro beso, que dio otro beso, que dio otra boca, que dio otro beso. Así pasan con estas canciones. Se llama Malaika, es una canción muy conocida, quizás muchos la cantaron en campamentos, quizás algunos la oyeron por Harry Belafonte o Miriam Maquiva. Es una canción africana que una vez Martín, si usted quiere acompañarme, Martín Telechansky y Diego Pojomosky, una vez Diego la puse en el blog y entonces por esas vueltas me escribió una profesora, Nora Reyes, que dice fíjate Luis que yo soy mexicana, hice una maestría en estudios africanos y mi profesor nos enseñó en Swahili esta canción, que está en ese idioma, Swahili. Me enseñó la fonética, o sea que lo que yo voy a cantar es lo que más buenamente intento que suene y con mucho afecto y respeto a quienes hablan esa lengua. Y la traducción de la canción, que la canta un hombre, se la canta un hombre a su mujer, y de hecho ustedes van a ver ahí abajo en su televisión el subtitulaje, tiene el subtitulaje va a ser el de la fonética de la canción, para que la podamos cantar juntos. Y la canción dice Ángel, te amo mi ángel, quisiera casarme contigo mi ángel, quisiera casarme contigo hermana, pero dinero es lo único que no tengo, quisiera casarme contigo ángel. El dinero hace menos a mi corazón, el dinero hace pequeño a mi corazón, vale decir el siente que lo empequeñece como persona. Te amo pajarito, te amo hermana, pero dinero es lo único que no tengo, quisiera casarme contigo ángel. La cantamos juntos ustedes en su casa, por favor. Malaika Malaika Naku penda Malaika Malaika Naku penda Malaika Ninge kubo Malaika 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 y quizás un hue rojo yangú ningé cuó a kidege ningé cuó a dada machindano malicina we ningé cuó a malaita malaika na kupenda malaika malaika na kupenda malaika ningé cuó a kidege ningé cuó a dada machindano malicina we ningé cuó a malaita ningé cuó a malaita ningé cuó a no yo creo que ahí volvió a dar la vuelta al mundo con la canción no 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 no